Vamos a ver como le va a ellos en esta mano señores, vamos a hacer las predicciones también y montar par de vainitas en el canal, si o no, aprovechar de ahora y van vino con sus Samus señores, de que Samus con sus daimons, suenan similares, pero así es que va la vuelta señores, señores, da una predicción para ver quien gana, vamos a hacerla de un minuto nada más, ya que comencé tarde en la predicción en esta mano, pero vamos a tirarla de una vez, vamos a tirar esta de un minuto, previsiones activas, ya estamos puestos para esto, vamos a tirarla ahora para los chat, estamos viendo, Susano está bregando, y el Richard ese, el Richard, el Richard, el Richard, el Richard, el Richard, o sea que era Samus, pero si está metiendo mano en el minuto, el diablo, el poño, le están dando golpe con todo al pobre hero, vamos allá, el diablo, le tiro el fuego, cabum, está loco que él suba para tirarle el cabum, lo mata en la esquina, buena de Susano, lo calculó bien y esperó que subiera, que se le acabara el poder que lo hace invencible, y sobre todo eso, pero le go bien, buena ahí, Susano, tenemos a Ivan, cogiendo una distancia buena, Justin no se está desesperando, lo cual se lo está haciendo más difícil a Ivan para ejercer ese juego bien, pero, eh, pero, eh, el Susano tiene, tiene potencial, ese hero, veamos que tal vez puede ser el que gane esta vuelta, y, no le quiero hacer gins, como dicen, y, es que uno nunca sabe, pero, Ivan lo tiene bien agarrado, en la esquina está protegida con el pie, está bregando, tenemos a Victor en la casa, señores, llegó el hombre, bienvenido, bienvenido, bienvenido sea mío, eh, vamos a ver que es lo que es con el hero, si el hero me ha quemado, eh, yo sé que Victor está del lado de, de su personaje, de hero, quiere ver esa victoria de hero, y como él le entra, a un personaje como este, ya, o sea, estamos viendo a Susano, que se está adaptando bien, al, al juego de Ivan, y al personaje, lo vamos a ver, vamos a ver, si Dios lo permite, se da una chulería, cuidado con eso, que se devuelve, cadena con él, cadena con él, cuidado, Susano está tomando su espacio, trató de agarrarlo ahí con ese juego, se recordó que la vaina se devuelve para atrás, y dio su gringo cómodo, espadazo con él, lo está agarrando chulo, ahí tenía que hacerle un smash, attack, para agarrarlo viniendo, pero bueno, bueno, como quiera, veamos que Ivan un poquito desesperado, tirando muchos ataques, tratando de matarlo, con la espada, pero, si que con la espada, con la cadena, pero, vamos a ver, Ivan lo mata, con la, con la cadena, y el sueño de quien, que con la espada hoy, está bregando bien, está bregando bien, cuidado, cuidado, jueguito con él, y, Ivan está asegurando su victoria, está, está buscando subirle muchos puntos para, para darle con la cadena, y lo está logrando, está, 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 está activando muchas cosas, que se le hace difícil al hero para elegir su ataque, pero, está, está jugando bien el hero, hay que dársela, eh, yo le aconsejo al hero que trate de, de hacerlo, lo, dejar por Ivan, que siga tratando de alejarse, para que se le llenen los puntos, porque tiene poco punto, ahora mismo, para recovery, para todo, pero, que trate de gastar lo menos posible, porque, con un solo tirón para afuera, lo va a matar, ya, esto, vamos a ver, ahí, rayo con él, el kaboom no fue tan poderoso, porque, como digo, no tiene mucho punto, cuidado ahí, cadena con él, lo agarró en, lo agarró en el piso, y le dio, como se debía, eh, muy buena, ahí, Ivan, ahí, metió mano, mis felicitaciones para Ivan, señores, eh, primer juego, de cuatro juegos, que se tiene que ganar, eh, el señor Ivan, re guay, metió mano, como se debía, tal vez le encontró, un par de ligueos a, a hero, y, y, se adaptó rápido, uno, cero, ganando Ivan, la lead, vamos allá, señores, hero contra Richard, como que se llama, Richard, Richard, vamos allá, eh, vamos, la, a la predicción, el que no, no decidí el ACOM, la gano Ivan, va, va, ok, segundo juego, una predicción, a ver si va a ganar, eh, vamos a agregarle 2 minutos, yo sé que la, la mano lo va a durar, pero, podemos activar la, la predicción, el vídeo, y ponerla como se debe, ah, un poquito con él, cuidado, hero, adaptate un poquito más, y trata de, no quedarte parado, eligiendo, un próximo ataque, creo que, es que la solución, en este caso, ya que ese personaje, cuenta con un arsenal, demasiado grande, de cosas, que te puede tirar, pero vamos a ver, no me entiendo más, no me entiendo más, Juan, uy, bueno, 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 el diablo, que compito más chulo, lo agarra con la, con la doble dosis, lo agarró bien, si hero se nos descuida, va, va a guindar lo tenis, y ahí va a ser fero, ahí, lo está agarrando, brincando mucho, estamos viendo que el tultano, en vez de ponerle un escudo o algo, está brincando, y, y va, le leyó eso, y lo está jodiendo ahí, bueno, edge guiding, guiding, eh, ya me guiado, que quiero, que malo, cuidado, cuidado con ese rayo, así mismo, cargue a su ataque, no, no te desesperes, pan, le dio más, una que le metió 80, 104, buena, buena, ahí se convirtió en el Kaioken, diría yo, subió el Kaioken y, y vamos allá, hey, yeeee, juego con el, quemao, quemao, que malo, está buscando, está buscándole la vuelta, está buscándole la vuelta, déjame Que eso es lo que él quiere Que tú brinques Para poder agarrarte en el aire Uy, vuelve Susano, no sé cómo hizo el milagro Pero volvió y le quita el stack A Iván, buena Buena mío, buena, buena, buena Vamos Iván Va a tirar un Va a tirar cadena Un montón tratando de quitarle ese stack A ese hero Entre más puntos se deja quitar Entonces va a ser feo Uy, lo agarró en la esquina Fuego, chulo, tuvo eso Tira el fuego, lo agarra en la esquina y después le da el cadenaje Una chulería Susano, se va a dejar quitar el líder Está moviendo, está moviendo Se quiere dejar quitar el líder Protege tu vaina Se la quitaron, señores Le quitan el líder y lo matan GGs Señores Iban o vino a retosar ¿Y qué fue? Coño Me lo están leyendo cómodo al mío 2 a 0 Todavía se puede hacer un comeback Son cuatro Son cuatro juegos Todavía se puede hacer un comeback Vamos a ver si Si bregan Richter Richter Ya hay nombre, loco Yo nunca he cogido ese personaje Pero me lo cogieron una vez Y me Degranan la vida Me dejaron en 0 Cuando yo estaba comenzando Smash Yo siempre me voy a acordar de ese pana No del nombre Pero de cómo se llama Vamos allá Susano Iban nuevamente Vamos a ver si Susano Va a entender un poco más Cómo pelear al personaje Adaptarse un poco Lo cual yo sugiero siempre Que ustedes vienen a pelear Aún con ellos Señores aquí online Y son personas que se juegan Más offline Que online Piden que sea 30 minutos Pidenle 30 minutos Al online Para que su mente se adapte un poco A cómo funciona el online Y eso es una gran diferencia No se ponga a practicar offline Y después venga online Que eso no va a servirle a nada Buena 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 de Susano Con 27 puntos Le quita un stack a Iván Pero Iván no se está dejando Le está metiendo mucho Ya un 46-51 Trata de sacarle punto Susano a Iván Lo más que tú puedas Para poder tener un segundo stack De lead De una vez Sin descuidarte Pero tampoco te desepere Porque el que tiene que tratar De meterse junto Es él Te desepere Juegale distanciado un poco Y No caigas en su juego Como dice Un ching de neutro Si Es lo que te digo Víctor Señores Si sigo en la casa Está Está brincando mucho El mío Iván se está Aprovechando Mucho De esos Saltico Ahí le podía dar un grab Y no lo Y no lo utilizó No lo pensó rápido Y Iván se dio cuenta Buena dormida en la esquina Señores Susano Tres stacks todavía Iván una Bueno Está tirando la bola Después Bueno loco También Yo estoy viendo Que la estoy utilizando Sin manejo Así como tú dices Lo loco Buen grab Buen grab Ese grab Se venía Se veía Venir La verdad Buena Buena Aparece nuevamente En el stage Señores Y Hace un grab Night entrance Metió mano Yo creo Que si Buena Buena Lo que iba a decir Es que creo Que si le meten Un trio Stack Habría Había Una posibilidad De que El Rosano Y Vance Cambio Para Simon En vez De De Rich Terminal Estamos Allá Hay confianza Todavía Yo confío Dice Gira Alar Cuando No Tenga Salto O El Or Light Shade Se está Ganando Exacto Mío Se está Deseparando Porque Quiere una victoria Rápida Mío Una victoria Rápida Y Ahí está Fallando Ahí Ahí es Que está El fallo Buena Susano Ahí es Que está El fallo De Susano Aceptar Un poquito De Necesario Señores Dos a Uno Iván Sigue Con La Liria Pero Veamos A Susano Con Número Lo cual Es Bien Importante Veamos Como Un poco De Adaptamiento En El Juego De Susano Contra Iván Vamos A ver Si Dios Quiere Tenemos Glicor Se ve Que está Satánico El Delay Glicor Siempre Habla Del Delay Bola La Bola La Bola Bola La Bola La Bola Así Es Compañero Así Es Es Que Iba En Octava Pendiente También Señores Susano Este Stage Yo creo Que le Beneficia Un Poquito Susano Ya Que Tiene Mucha Baina Donde Agarrarse Si Tienes Que Tienes 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 ¡M AK Tienes 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 3 Y La Es El Mejor Mapa De Gir Ha . Tienes 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 Buena, 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 Susano con su trillesta, coge la lead, señores, bola de fuego de nuevo para terminar la pelea Yo hoy vi si gota o no hablando de eso, de la bola de fuego que la estaba tirando mal Comenzó a tirarla bien y se está viendo el progreso Buen hachazo, diván, allá arribota, señores Lo agarro allá arribota y lo agarro cómodo Se acerca con espada, rayo contra él, rayito contra él Cuidado mío, trata de alejarte un poco, no te rate de perseguir el juego tanto Especialmente si tú no tienes puntos, gracio, coge, no te desesperes Susano, te está desesperando y te está viendo Coño, va a perder un juego por desesperación O sea, tus puntos te carguen un poco para que tú puedas tirar ataques diferentes Y de repente, también te ayuda a él come back To the stage Todo eso, que no te desesperes mío Mira, ocho puntos Ese hombre te saca y te puede matar fácil Porque tú necesitas estar cerca del stage para volver para atrás Vuelve para atrás para el stage Buena Ahí, pero ahí No tenía suficiente puntos No tiene menudo Ahora aprovecha, ahí va Dale su pie Mira, de nuevo Nuevamente no tiene puntos Coño, loco Lo está descuidando Uh, la cantidad de puntos Dios Cuidado Buena, buena, buena Divan Divan No quiere agarrarme aquí No está Está moviendo a Susano que estaba Poking chido No lo está dejando respirar al Hero Lo cual es lo que tiene Lo está haciendo bien, no lo está dejando respirar Le va a dejar la vuelta, cuidado Diorita lo ganó El diablo ese hachazo lo va a matar, el escudo está roto Las apuestas fueron Diorita de la mano anterior Pero, vamos a ponerla ahí, vamos a poner otra nueva, otra predicción Dos minutos, Iván tiene tres señores, nada más le falta un juego y gana Un juego y gana, yo estoy viendo mucha desesperación de parte de Susano Y eso es lo que lo está dañando full Él ganando y se está desesperando a atacar Y Iván se queda un poco atrás y analiza la situación Cuando él viene a todo lo que da como un loco a tratar de pegarle un ataque ¿Qué fun? Le sale un hachazo, le sale un cadenazo, le sale esto Y por eso que le están metiendo la mano Pero, si ese lo es ¡No! ¡Uy! Está temprano Suicida de una vez ¡Diablo, psicópata! Los punticos no suben, ¿no? Cuidado si te tiran para afuera Iván Iván La mejor opción ahí Sería un grab y traerlo para afuera Pero bueno ¡Buen suicida! Hice ese hombre Le metió esos punticos y de una vez su... Hice su... su suicidio Jajaja Fuerabuera ¿Qué dice? Me están diciendo lo tarde Si no gastan Si no gastan Si no gastan Hermana para otro No joda No joda No joda ¿Se fue alguien? ¿O a mi? ¿Me paro de ver la pelea? ¿Qué fue lo que paso? A ver quién fue que se fue, a quién se le fue la luz, a quién se le fue la luz ahí, eso quiero saber yo, como dice Koso, mi tilty desde que vi el mismo stage que pasó, me explotó el pana, no, Nigga, Nigga say I won't, Nigga, you left. No, 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 no verdad que sicario coño hay que tener grano para tu decidir que se me desconectó el internet yo iba ganando y gané esa verdad cuando en un torneo oficialmente según una source por ahí que se llama iván me dice en un torneo si tú te desconectas tú perdiste esa mano mi loco eso no es que busquea tú lo perdiste pero ahora aunque ama give you the break que dicen los tags aquí está entrando para tratar reseteando intentando soba mucha magia lo loco es real lo que dice el disco así son los heroes pero parte de respeto así a físico de ahí ahí el primero a cuatro mil que raro ya tú sabes un torneo online estamos aquí vainita lo que era el último imagínate tú el último juego la última los finales van a ser primero a 10 primero a 10 para hacer los finales loco imagínate tú a los loco jaja vuelve se murió pero estaba ganando susano se fue la luz si fue si fue a iván si se fue por qué항oc chica tico atriz van a seguir así desde del principio por qué que sí nos ponen no toda esta Susano tendría que ser Sería bien difícil de poner Iban es que está dando la brecha Ahí en realidad, porque si tú te desconectas En el torneo online Es que pierderes tú Si se desconectó Sí, él está dando una brecha Pero, tampoco está La guada coño Pero bueno, bueno, bueno Vamos allá Susano con el Lyri Menores Iban es que Va a darse tu palo online Para que siga hablando Vale Vamos a la mierda Vamos a jugar Ya el Susano Seguí yo Yo creo que sí El Se lo agarró en la esquina Uy, cuidado, bajó rápido Iban buenas Te me hagas Te voy a jugar Te voy a jugar Yo consigo no estar Ni con el mejor jugador del mundo Ni con el mejor jugador del mundo Compañero Ni con el mejor personaje del mundo Yo espero que suelga sido para alguien ahí que está cometándolo contra mí Hablamos hoy y vamos a tirar online para darte tu palo Eso no conmigo, eso no conmigo Eso con Víctor Visigo, habla con él Venga hablando Venga Está agatando mucho poderes Le está quedando poco Cuidado que se va a dar un espadazo cargado Pero es mío ¿Y qué es lo que crees? Que Iván se va a quedar parado Al ok Al ok que haya paña, madre Mira, 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 mira Todas las energías que te haga esta presión Ahí Esto todavía no se sabe Porque así mismo daba a Susan ahorita Y aquí Iván agarro y le quito la dos sal Con una sola Eso no se sabe Cuidado Ahí Lo mata con este Con este Con este Con este Bueno, bueno Ahí lo quería dormir Ahí lo quería dormir El mío Le pegó ese rayo allá Buena, buena Se está poniendo Todos los poderes El hombre Nada más Tienen que darle uno Ey, le voy a pegarlo Ey, le voy a pegarlo Pero no gaste Todos los puntos Por Dios Que te va a morir Coño Subiendo Para la plataforma La semilla Mira Tus cuatro punticos Es el que le quedan Si se pone bruto GG Ya Lo lo Deja de esta Ay No, no Está haciendo mucha lojera Iván Iván está jugando El juego inteligente Ey, Iván Está jugando El juego inteligente Yo creo que esto Se lo llevo Iván Sabía que tú Iba a tirar Ese espadazo Para atrás Diablo Se lo lleva El diablo Dios mío GG Mira eso Si el oponente Está en 100 Pa' qué te pones Yo no entiendo Qué maco Ese giro GG Señores Iván Contra Chacho Eso es lo que vamos a ver Iván Contra Chacho En la final No